Yo voy a compartir con todos ustedes, ¿qué hice? A ti se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Dime con qué vas a vivir lo que te hice sentir Dime con qué vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazas porque algo malo hablaron de mí No me das la oportunidad para escuchar mis razones Y no me cansé de tenerte a mi lado Pero juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía A ver, quédate conmigo Ese orgullo Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón ¿Y por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quieres Y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres Y me dices que hoy me odias Que soy lo peor Oye, lo pablito 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 ¡Gracias! Y no sé si valido la pena tantos años por ti No sé si tengo que olvidar cuando dijiste soy tuya Si sabes lo que yo te quiero, ¿por qué dudas de mí? O de verdad estás aburrida de todas mis locuras Si no quieres hablarme mejor matamelo a decir Y no te cuentes como niña demostrando amargura Yo te acerté con todos tus defectos Voy a dejar que hagas lo que tú quieras Si no hay perdón, creo que no hay sentimiento Mejor me voy con todas mis promesas Y ese orgullo ¡Orgullosa! 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 ¡Vámonos a ver! ¡Orgullosa! ¡Orgullosa! ¡Sigue conmigo, amigo! Yo siempre di mi brazo a torcer ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Y por qué me estás negando el querer! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Ay, me quieres! ¡Me odia! ¡Me odia! ¡Me odia! ¡Me odia! ¡Me odia! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Sigue conmigo, amigo! ¡Sigue conmigo! ¡Esta es la música... Que engrandece nuestra patria... Y que nos representa a este mundo